La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este canal de YouTube y de Radio Natividad. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos del 29 al 32 nos hace un llamado de atención. Y este llamado de atención es por medio de un acontecimiento que nosotros lo escuchamos relatado en el Antiguo Testamento y es el pasaje de Jonás. Y dice la palabra que había un grupo de personas que se apiñaba, se acolpaba alrededor de Jesús y le pedían una señal. Esta señal que Jesús tenía para ellos y se lo dijo quizás a sus discípulos. A esta generación no se le dará otra señal más que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Alguna vez se ha detenido a pensar? Sabemos nosotros que Jonás duró tres días dentro de una ballena. ¿A qué se nos parece a nosotros esta escena? A ver, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos trae el Señor esta manifestación? Esta manifestación es a través de su misericordia. El Hijo de Dios viene a morir por nuestros pecados. Y aquí en la palabra se nos habla de un juicio. Ese juicio el cual el Señor manifiesta en su palabra es un juicio con misericordia, un juicio con amor. Así que esta es la señal que nosotros debemos entender y comprender. Ver el amor que Dios nos tiene y la misericordia que manifestará. Y es una misericordia que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir. A ver, démosle la señal a nuestros hermanos, a las personas con las que compartimos el día a día, esa señal, la señal de Jonás, la señal de Jesucristo, que en nosotros se convertiría en esa señal de misericordia, de amor en el trato con las demás personas. Quiero impartir para ustedes la bendición de parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.